Todo sí señor Claro que sí, le vamos a complacer a la gente bonita que estaba solicitando Música de banda de viento, banda electrónica En esa noche le vamos a llevar para todos ustedes Recuerden, y si la piden ¡La baila! ¡Elgruppo de H speculario, cobraros de Héricorde del Ch hesitation! ¡Algo cabriolos, agotar de viento, agotar de viento, agotar de viento! ¡Ago cabriolos, agotar de viento, agotar de viento! ¡Eche vela! ¡Y somos De Ambiente! ¡Echo cabriolos, agotar de viento! ¡Y santo acá es abuso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Jeje! ¡Eso, eso, eso! ¡Así se baila la banda de viento a la banda electrónica esta noche con sus amigos en el grupo! ¡Jeje! ¡Epa! ¡Los Reyes de la Pazacar! ¡Si soy yo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Uh, uh! ¡Opa! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Opa! ¡A la patea é Curio! ¡Eso, patea, papá! ¡Eso, patea, papá! Eso, compadre, jálala, jálala, jálala Eso, y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba diciendo Ey, 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 ey Ya se cansao, que si ya se cansao Palmas arriba, palmas arriba diciendo, diciendo Ey, 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 ey ¡Vámonos, sí, señor! Y el grito de las mujeres ¡Vámonos, sí, señor! 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 ¡Vámonos, sí, caballeros! ¡Ya se cansao! ¡Vámonos, sí, caballeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos con los éxitos al ritmo de bata de viento, bata electrónica en esta noche que le trae para todos ustedes sus amigos de Yoloxi, Zumbardocho de Baile! ¡Vámonos con la que sigue, compadre! ¡Gracias! 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 ¡No hay las producciones! ¡Sí, señor! ¡No hay barbara! ¡Y ese calzón! ¡Y arriba de los borrachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Levantando el perro! ¡Sí, señor! ¡Echale, chale, chale! ¡Vaya! ¡Cuádra a la cerveza de mano! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Síguelo! ¡Claro! ¡Así se baila bien, zapateando! ¡Bien zapateando! ¡Uy, uy, 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 uy! Pausa, pausa y regresamos Pausa y regresamos, gracias